Buenos días mis chicas y mis chicos, bendecida día para cada uno de ustedes. Hoy por aquí es jueves, jueves 28 de octubre, son las 11 y 55 de la mañana, ya por aquí tenemos la comida puesta, ya tapada, casi casi está. Ahora, la niña va a trapear las habitaciones y el pasillo y alguien va a trapear la sala de la cocina, Alan está en el baño que se estaba bañando y como siempre. ¿A qué niños todo le pasan? Esos niños siempre olvidan la toalla, oye, siempre, siempre, siempre se les olvida la toalla, hay que andar buscando toallas para pasarse. Nada, en un ratito vamos a ir para un velorio, para un intierro, que se murió la mamá de un amigo mío y vamos a acompañarlo. En ese momento va duro para ir. Y después de ahí vamos a dar una pasadita de mano, ustedes y yo a ver qué encontramos. Niña, pero ya te la van a llevar. Eso, qué cosa. Como les decía, con la interrupción de Alani, ahorita vamos a ir a dar una pasadita de mano, ustedes y yo, a ver qué encontramos en las tiendas, que necesito comprar una cuanta cosa. Ahí vienen las niñas. Ella se estaba bañando, verá. Nada, mis amores, hablamos ahora. Esto es un poloche que me voy a poner ahorita. Por eso lo dejé ahí. Así que, hablamos al ratito. Los días, bendecido día para cada uno de ustedes. Dios le bendiga grandemente. Hoy es la continuación del vlog de ayer, porque ayer no terminé de grabar. Dime, mami. No, que no te puedo bañar en el aguacero. No, que no te puedo bañar en el aguacero, tú eres loco. Es ahí. A mí me paga. Never. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? No, 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 no. Sí, tengo que cocinarlo. Buenos días, mis amores. Dios le bendiga. Hoy es la continuación del vlog de ayer, porque ayer no pude terminar de grabar. Entonces, ahora estoy grabando un poquito. Por aquí hoy es viernes. Creo que estamos a 29. Eso es semilla de ají que estoy cocinando. Y anda cayendo un palo de agua ahora mismo. Así que vamos a terminar de cocinar. Estoy cocinando la bandera dominicana. Arroz, abichu, la carne y ensaladista. Si me ven un poco hinchada, que me levante tarde hoy. ¿Qué es esto? ¿Qué será? Nada, mis amores, hablamos ahora. Yo quería ir hoy para Duarte a comprar unas cosas. O sea, cuando le vaya a llevar la comida a mi sogro, me voy a quedar de por ahí mismo. Pero con este aguacero, creo que lo voy a dejar para mañana. Porque es una chancletica que le voy a comprar a los niños, que va a estar aquí en la casa. Pero voy a ir mañana, con Dios me diante. Voy a terminar de cocinar, porque tengo una hambre. Ya ustedes saben. Ajá, chimachete. Miren qué aguacero. Ay, ay, ay. Y Alanita está loca por bañarse, pero no. No puede bañarse. No puede. ¿Por qué no? Porque después te da gripe. Ay, no, no me duele, mamá. No puede. No puede. Música Como morir soñando Ahí está 12 Chinas imprimidas Dulce con agua Usted le echa la cantidad de azúcar que usted crea Y la cantidad de agua según usted lo quiera Puro o aguado Ahí está un chin aguadito porque a mi me gusta Mi agua tindanga Pero si usted lo quiere más puro ya es decisión suya Usted lo endulce a su gusto Se ve un poquito oscuro Porque tiene azúcar crema Pero si había azúcar blanca Se ve un poquito más clarito Ahora usted le agrega bastante hielo Para que se enfríe Porque si el jugo no está bien frío Lo que va a suceder es que se va a cortar la leche Y se va a ver como vómito o acarache Entonces ustedes Enfrían bien ese jugo Por eso yo lo hago en una olla de aluminio Como para que se conserve bien el frío No sé, es una idea mía Y después usted le echa la leche Ya después que el jugo esté bien frío Según usted va moviendo El hielo se va desintegrando Y nada más va quedando un poquito Porque ya el jugo se va yendo Enfriar Entonces después que usted menea Es re que te menea Ya me duelen los brazos De tanto menear Usted le agrega su lechita Fabulosa Para que coja la consistencia Y el jugo no se le corte Y tiene que menear No lo deje de menear Que se le empegota Después no digan Que no se lleven de mí Hagan su jugo ahí Mene, mene, mene Cuando se cansen de menear Tres horas después Sigan meneando Porque hay que menearlo más Tienen que menearlo Sigan meneando Luego de ahí Usted se jarta su jugo Como usted quiera Con pan Con fristo Con arroz Como usted quiera Yo voy a dar una probadita Y está bueno Por si no le sigo echando más agua Mentira Que se corta Nada Entonces ahora usted lo sirve Y le da para abajo Bien durito A este juguito Que quedó rico Este jugo me dio para dos días Porque si había sido Por los hijos míos El mismo día Le dan para abajo No Y yo ¿No vamos a ver? Agua ¿No vamos a ver? Agua Pero cuando tú sentiste eso? También lo estábamos viendo a mi tibia Y tú lo atraes? Sí, también le da a mi papá Porque mi papá, papá ¿Cómo que se llama ese país? Italia Sí, Italia Italia, Italia indica el nieve Y nieve hace papá Porque si cae el cielo es que papá no hace la nieve